¿Cómo está? Buen día. Lo primero que se me ocurre es preguntarle cuándo una embarazada puede decir que está estresada. Y bueno, esa es una pregunta complicada porque muchas veces las personas que están sometidas a una situación de estrés no se dan cuenta. Empiezan a tener cosas que creen a veces que son normales y hay que diferenciar muy bien lo que es la ansiedad natural de una mujer embarazada, ¿no es cierto? Es una ansiedad por el niño que va a nacer, por las secuencias que va a tener en el parto, etc. Con lo que significa específicamente el estrés, que es una diferencia entre las capacidades de afrontamiento de situaciones que le toque vivir a cualquier persona, las capacidades frente a las exigencias. Esas capacidades no alcanzan porque están sobre exigidos en general. Y esto se da mucho en dos ambientes fundamentalmente distintos. Uno es las mujeres que viven en condiciones marginales, digamos, donde existe mucha violencia, donde el embarazo no es buscado, donde en general los embarazos suelen ser productos de situaciones forzadas, prácticamente casi de violaciones, ¿no es cierto? Y además la violencia psicosocial que están viendo en su ambiente original y en el cómic. Y lo otro, el otro gran espacio que significa la mujer que trabaja. La mujer que está sometida a situaciones laborales, a presiones y sobre exigencias laborales, que se suelen, lamentablemente, aumentar durante, en el momento en que la mujer se embaraza, porque en muchas empresas todavía existe una cierta, digamos, discriminación contra la mujer embarazada. Se supone que esa mujer va a faltar más, que se va a ocupar luego de su niño, etc. Y entonces empiezan a ser presionadas de una manera sutil o no tan sutil para que finalmente se trabaje. Y uno a su vez se da cuenta que tampoco está respondiendo igual que antes, porque evidentemente el cuerpo no da para tanto. Naturalmente la energía de la mamá tiene que estar puesta en el niño que está formando. Y esto es muy importante. Todo lo que se moviliza en estas situaciones de sobre exigencia y presiones sobre las mamás, van quitando nutrientes al niño. Doctor, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trata? En realidad lo que hay que tomar conciencia, nosotros estamos insistiendo mucho en esto del estrés de la mujer embarazada, porque le voy a decir que tiene pruebas de cambios químicos que se producen, que pueden producir a su vez daños indirectos al niño en formación, que se traducen en defectos de neurodesarrollo muy similares a los que suceden y están descriptos en problemas de desnutrición infantil, desnutrición de la madre y desnutrición del niño. Hay muchos escritos sobre eso. Acá en Argentina el doctor Alvino se ocupa muchísimo del tema en función de la nutrición. Bueno, el estrés en la madre produce lo mismo que si fuera la madre desnutrida. El efecto sobre el niño es el mismo. Y son efectos de mediano y largo plazo serios. Entonces hay que poner mucho énfasis en la prevención de esto. La prevención en realidad es una cuestión cultural en este caso, en el caso que estamos hablando del estrés laboral, de parte de quienes tienen mujeres trabajando. Claro. Donde deberían flexibilizarse muchísimo las condiciones del trabajo, incluso las licencias, un poco como hizo el gobierno de la provincia acá en Córdoba con las mujeres de empleadas públicas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Darles más tiempo. Y, bueno, el problema sociocultural y económico de los grupos marginales es una cuestión mucho más implicada en todo el fenómeno sociopolítico de la Argentina. Lo importante es detarlo, dar cuenta, advertirlo. Y los médicos, entrar a los médicos, tenemos responsabilidad de conocer esto, que se conoce muy poco, y de tomar medidas sacando esas personas que están sometidas a ese tipo de problemas de los lugares que les están siendo tóxicos. Sin duda, es interesantísimo, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Doctor Pablo Colica, director de la Asociación de Medicina de Estrés de Córdoba.